Buenos días a los amigos que ya se integran en esta parte final de este espacio. Miren, ustedes recuerdan que hace unas semanas, unos días ya, el gobierno dominicano mandó un proyecto de ley para llevar a tasa cero unos 67 productos de la canasta básica, es decir, para quitar los aranceles a unos 67 productos de la canasta básica, es decir, que puedan entrar al país sin pagar ningún tipo de impuesto. En ese momento, yo advertí que con eso no se puede esperar una reacción inmediata de los mercados, es decir, porque eso es algo que tiene que enviarse al Congreso y haya que ser aprobado. Y en efecto, ¿cuántos días tenemos? Además, ¿qué ha confirmado el Banco Central? El Banco Central, señores, ha confirmado que en solo dos meses en este año, o sea, los primeros dos meses de este año, el costo de la canasta básica aumentó un 0.8%. Díganme bien, 0.8% aumentó la canasta básica, eso es la canasta básica de los más pobres. Estamos hablando, señores, de que en el, en, en, me voy a circuncribir, por ejemplo, para que no me digan que soy injusto. Desde 2018 hasta esta fecha, ha aumentado la canasta básica más de un 23%. Díganme bien, más de un 23%. Ahora bien, de agosto 2020, es decir, desde que asumió el gobierno, en que asumió el gobierno el presidente Luis Abinader, hasta los primeros dos meses de este año, la canasta básica de los más pobres ha aumentado en 4.000 pesos. Díganme bien, en más de 4.000 pesos ha aumentado. Entonces, por eso usted ve todo este movimiento por parte del gobierno, que el subsidio de los combustibles, que los combos de Inéspre, que amplía la red de comercios donde se venden estos combos. Ahora, eso es preocupante, por un lado. Pero igual de preocupante puede ser el impacto que va a tener la eliminación de los aranceles a esos productos en el mercado dominicano, en dos direcciones. La primera dirección, la primera dirección es a lo que el Estado va a dejar de percibir. O sea, el Estado va a dejar de percibir los aranceles, señores. Esos impuestos es dinero que recibe el Estado para gestionarse, es decir, para administrarse. Porque nadie trabaja. El Estado no funciona de gratis. El Estado necesita recursos para funcionar. Por otro lado, está el impacto, el impacto que eso pueda tener en los productores. Porque cuando a mí me digan, como productor, mira, ahora producir, por ejemplo, un quintal de arroz, por ejemplo, te cuesta 5,000 pesos. Un decir no es que cueste eso, es un ejemplo. Pero tú tienes que venderlo hasta ahí. El precio final va a ser, por ejemplo, la libra, 30 pesos. Ah, pero espérate, porque ahora el mercado llegó uno que solamente la libra cuesta 20 pesos. Esa opción que tú le estás dando el consumidor de precios es muy poderosa, lo suficiente, como para que ellos digan, no voy a comprar el productor local porque me sale más costoso. Entonces, me preocupa que eso pueda desincentivar la producción nacional, específicamente de esos 67 productos. Que la mayoría se pueden producir y son producibles y se producen aquí en República Dominicana. Entonces, me preocupa todo esto, todo esto me preocupa porque quizás se apruebe. Porque no todos los legisladores quieren echarse esa vaina de aprobar algo que la población quizás de entrada ve que le puede favorecer a corto plazo. Pero que a largo plazo cercena la oportunidad de crecimiento de muchos productores, pero también perjudica y puede llevar la quiebra a muchos productores. Vamos a esperar en los próximos días qué pasa con esto, cómo evoluciona esa información y qué otras acciones tiene el gobierno para seguir mitigando esa alza inflacionaria que, de hecho, dijo el presidente Leónel Fernández ayer, el expresidente Leónel Fernández y presidente del partido Fuerza del Pueblo, dijo ayer que es la más alta de la región. Queda a comprobarse ese dato. Señores, yo les agradezco muchísimo su audiencia de la mañana de hoy. Les espero el próximo lunes a las 5 de la madrugada a través de la poderosísima señal de Telecentro, Canal 13, por supuesto, a la misma hora. Usted no puede cambiar de canal porque en breve empiezan los amigos de Despierta RD que tienen mucha información valiosa que compartir con ustedes. Así que no le cambie de canal y quédese en el 13.